hola bienvenido al canal como estan ahora el segundo capitulo de venus y jupiter estamos en un poquito ayer fue en panamá en la ciudad de panamá ahora vamos a ir a vamos a ir ahora aquí estamos en virtual park donde yo siempre tomo fotografía y vamos a tomar ahora hoy en la conclusión de venus jupiter traje mi telescopio y vamos a tomar ahora con el telescopio bueno bienvenidos y vamos a ver mas tarde ahora mito hace sol el sol va a ocultarse a las 6.15 por ahí saludos y bendiciones hola bienvenido al canal como estan ya falta poco ya son las 6.20 y ya vamos a tomar ahora estoy alistando el telescopio y vamos a alistar le falta poco nada mas y vamos a ver que sucede bendiciones saludos aquí estamos la ya se ve clarito el jupiter y venus vamos a tomar fotos y videos vamos a terminar para ir para ir para casa temprano saludos saludos bueno ya ya terminamos de tomar está hermoso y venus y jupiter también hermoso estoy aquí en un parque y ahora mito está aquí se ve clarito estoy con el telescopio celestron 130 eq y ya nos vamos para la casa se ve hermoso 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 la aventura el 7 la creo que la super luna yo creo hay muchas cosas que tomar fotografía en medio de abril primero dios vamos a tomar la vía láctea y bueno vamos a y bueno bendiciones y gracias por estar aquí bendiciones saludos y 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